6, 7, 8, 9, 9 1, 2, 3, 4 Yo quiero ya recordarme mañana ¡Gracias! Desde tus sueños pasan por aquí Nueva más extraño En pasos cruzados ¿Qué importa en ti por salir de mí? ¿Qué importa en ti? 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 De costa, de sabor y simcha ¡Seguemos! Espero que haya podado en mi vida. No, 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 no. Tú ya estabas de paz que tu amor. Los días de radio dejando hasta el baño Te vengo aquí bailando, te confío Te confío un beso en el reloj Y cuantos quiero incluso a ti Si me gustas de qué lejos ir 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 ¡Gracias!